Señores, está llegando el momento más esperado por todos en este año. En un día, ¡arranca la Copa del Mundo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos acompañan en Instagram, en YouTube, en TikTok y a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo de estos 32 días. Bienvenidos a esta serie de video donde ya te dejamos al detalle todo lo que tenías que saber acerca de las 32 selecciones que disputarán la Copa del Mundo. Sí, no, de las 31, porque ahora vamos a hablar de la selección número 32. En esto, señores, que día a día estamos publicando todos los datos más relevantes de cada selección. Espero que hayas vivido la prega del Mundial con todo. Y bueno, señores, traigan puertas que hoy las manijas sobran, pero mucho más que hace 32 días atrás. Señores, traigan puertas, gente. Manijas sobran, sí, te lo vuelvo a repetir. Sí, manijas sobran, esto es Buendía Qatar, falta solamente un día para que arranque el Mundial. Hay cositas de Pablo Bento, el entrenador de Corea del Sur, que jugará la Copa del Mundo Qatar 2022, que él no negocia. Esa cosa ni sentimientos tiene. La disciplina va de la mano con el orden táctico y el convencimiento de la idea que tienen que llevar a cabo sus jugadores en el campo de juego. Con un demonio, estás arruinando el ambiente. Bento tiene preferencia por jugar con un sistema 4-4-2, es decir, 4 defensas, 4 volantes y 2 delanteros. En el mediocampo suele jugar con un doble 5, al tiempo que los otros 2 volantes por las bandas puedan llegar ocupando el ancho de la cancha. La dura derrota 5-1 en el amistoso contra Brasil generó muchas dudas sobre si era conveniente lo que estaba implementando. Este será el fin de Wakanda. Pero el técnico salió rápidamente a despejarlas diciendo, en mi opinión, no tiene sentido cambiar, es incluso mucho peor que juguemos de una manera diferente a la que no estamos acostumbrados, teniendo tiempo para corregir ciertas cosas y no hay que exagerar. Eso ya no es divertido, es triste. Ese partido entregó algunos detalles como la insistencia de salir jugando desde el fondo, a pesar de los errores que costaron muy caro. ¿Para qué te traes? Y Corea del Sur viene de clasificarse al mundial al salir segundo en la fase de grupos de la tercer ronda de las eliminatorias asiáticas, con 23 puntos detrás de Irán, que tenía 25, pero por delante de Emiratos Árabes, que tenía 12. La selección de Corea del Sur participó en 10 mundiales y este será el onceavo consecutivo. Por otro lado, logró ser cuarto en el mundial 2002 cuando fue sede en conjunto con Japón y en totales mundiales jugó 34 partidos, en los cuales ganó 6, empató 9 y perdió 19. Corea del Sur buscará obtener el segundo puesto en su grupo para estar en los octavos de final. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Grupo que compartirá con Uruguay, Ghana y Portugal y en el cual comenzará su participación el 24 de noviembre. En caso de avanzar, se podría cruzar con Brasil, Serbia, Suiza o Camerún. Por lo tanto, es fundamental la posición que ubica en este grupo para tener un camino más sencillo en la Copa. ¡No seas tan crédulo, McFly! ¿Y vos qué opinás? ¿Corea del Sur logrará sorprender en este grupo H y clasificar a octavos de final? ¡Déjamelo en la caja de comentarios! Y gente, quiero agradecerles a todos por acompañarme. Ya lo dije al principio, pero por acompañarme en estos 32 días Habrá muchas lágrimas de machos. Donde hemos hecho estos videos. Así que, quiero agradecerles. Como les digo, cada video, suscríbanse, denle like al video y compártanlo con amigos. Pero muchas, muchas gracias por acompañarme. Y síganme acompañando durante el Mundial. Donde publicaremos videos diarios de análisis de cada partido que se va a estar disputando en la Copa del Mundo. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Así que esto no termina acá, sino que vamos a seguir durante el Mundial acompañándolos La vida se ha preocupado tanto por mí. En esto, que ingeniosamente solemos llamar ¡Buen día, Qatar!